Hay algo novedoso y es que los abogados de la defensa han pedido que el conocimiento de la medida de coerción sea transmitida por los medios de comunicación. O sea, quiere que la hagan pública. Vamos público para que todo el mundo se entere, dijeron los abogados de la defensa de algunos de los imputados. Lo que ellos pretendían que se quedara bajo perfil entre ellos, ahora el pueblo pide cámara. Bueno, ya la gente se acostumbró, porque con lo del caso Pulpo, recordemos los altos niveles de audiencia que tuvo este show. La gente lo ponía como que era un discurso presidencial. ¿Se acuerda? Hasta la hora. Peor todavía. Peor, de verdad, porque a veces le prestan menos atención. Al discurso presidencial. Hasta la hora, conocemos. Y la gente ahí, mi amor, con su canal cinco minutos antes. Bueno, pues los abogados pidieron que fuera público ese, no es juicio, sino el caso, la medida de coerción, el conocimiento de la medida de coerción. Pues que resulta, ustedes saben, que a Jenny Berenice no hay que jucharla tanto. Ay, no. Jenny Berenice tiene mecha corta. Explota rápido. De una. De una. De una vez. Suena ahí que, no, no, ella no tiene eso. Los periodistas la abordaron y le dijeron, ¿qué usted cree que los abogados de la defensa... ¿A ella le gusta eso? Sí, sí, ella dio su explicación y al final remató diciendo, ella remató al final diciendo, si quiere la conocemos en el estadio olímpico. Dirían por ahí, ¿pa' qué la provoca? ¿Pa' qué le dan de eso si sabe cómo se pone? Sí, tú sabes cómo me pongo. Veamos a Jenny Berenice. Adelante. Lo que sí nosotros le podemos informar es que está listo para conocer el proceso, que el Ministerio Público seguirá profundizando las investigaciones con relación a este y otro caso. Y ustedes entenderán que por razones de proteger la misma investigación no podemos en este momento dar detalles. Pero este entramado criminal que operaba estilo mafia, el Ministerio Público está totalmente seguro que con las evidencias que tiene en su poder son más que suficientes para lograr en esta fase la medida de cohesión y eventualmente en el juicio una condena. ¿Se ponen ustedes a que sea transmitido a través de los medios de comunicación? El Ministerio Público está listo para conocerlo en el Centro Olímpico, si es necesario. Nosotros no tenemos ningún temor, nuestro caso está jurídicamente cuidado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, si lo que querían eran una procuraduría o una fiscalía guerrera, pues ahí está Jenny Berenice. Si quieren la cebo en el Estadio Olímpico, vayan a ver. ¿Usted se imagina eso? ¿Qué sabor? Y vendiendo boletos para la entrada. Para entrar. El festival. No, pero el alidón le quedaría chiquita. Sí, sí. Bueno, pero nada, ojalá que dentro del circo, ¿verdad? Que como quiera se arma en los medios de comunicación todo sea de la mejor manera y de que la gente quede satisfecha. Aunque tú sabes que cuando pasa eso, los comentarios en las redes sociales y el dimi direte son el doble. Claro. Son el doble. Cuando le dan esta popularidad a estos temas, realmente la gente empieza un debate bien feo en las redes. Por cierto, debo decir que la medida se aplazó porque los abogados de la defensa, algunos, recuerden que son varios imputados, dijeron que no habían conocido el legajo de la acusación. Y para que se administre justicia correctamente, deben de conocer que se le imputa. Lo van a estudiar entonces en estos dos días. Ya será el viernes. Mientras tanto, esa situación, que por cierto, el primero se llamó Pulpo, el otro Caracol y ahora el Coral. Sí, va por ahí con color y cosa. Entonces esa es la procuraduría del mal. Algo así. Digo del mar. Del mar. Del mar. Bueno, también del mal y del mar. No, no, no. No, del mar no. Del mar. Ah, del mar. Del mar. Ok. Cuidado. El próximo me imagino que será tilapia o operativo Pecaíto. Camarones. Operativo La Trucha. Ah, trucha, sí, porque son nombres así como que... Y en algún momento la gente quiere que le lleguen al tiburón. Bueno, yo estoy diciendo que la gente quisiera. Yo no estoy diciendo que va a suceder. Ahora, pensándolo bien. Cuídense por ahí que va la cosa. Cuidado. Va a seguir nombrando... Operativo tiburón. De un momento a otro. Bueno, para el tiburón tiene que pasar para el... Operativo pez martillo. O pez gordo. Ah, me gusta ahí. Operativo pez gordo. Pez gordo. Sí, le estamos dando ahí algunos datos para... Ideas, ideas para los próximos nombres secretos. Sí, para que la Procuraduría del Mar se siga bautizando operativo. Bien.